Estar en esta escuela, la Escuela Luerdi, ¿qué maestro rural no se educó acá? Y recorrer y encontrar frutales, cítricos, ver cómo fabrican los quesos, los dulces de leche, todo lo que es semilla, toda la producción orgánica, los cerdos, los corderos, yo digo, ¿con cuánta sabiduría salen los chicos que se forman acá para seguir educando y formando jóvenes? Este es un semillero de formación de jóvenes. Y eso es lo mejor que nos puede pasar a los anguilichos. Gracias.